Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y esta tiene que ver con el español Dani Yuncadela, porque como sabemos, Dani Yuncadela ahora se une a Fernando Alonso y Antonio García, sus dos compatriotas y para las 24 horas de Daytona, para la próxima edición de las 24 horas de Daytona y el piloto español, recordemos, va a competir con prototipos con un LMP2 y formará una alineación de campeones en un equipo también campeón junto con el también piloto de Fórmula 1, el canadiense debutante de este año, Lance Troll y bueno, también va a estar Lando Norris y todos esos pilotos y bueno, espero que le vaya bien a Dani Yuncadela y a Fernando Alonso y a Antonio García las 24 horas de Daytona les deseo mucha suerte y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao